Se tiene que hablar claro, no queremos que se repita el libreto de la administración Barack Obama-Joseph Biden. Tenían control absoluto de ambas cámaras del Congreso y decidieron no actuar en la reforma migratoria. El argumento fue que porque querían un consenso bipartidista y por lo tanto se sacrificaron los derechos de millones de trabajadores inmigrantes indocumentados. El presidente electo Joseph Biden y Kamala Harris tienen que ser más claros. No queremos que se hable de legalizar solamente a los soñadores. El problema de fondo son los millones de indocumentados que trabajan y pagan impuestos, que incluye en esos millones a los dreamers, a los tepecianos, a las personas que están solicitando asilo político. Aquellos miles y miles de indocumentados que a través de familiares se están legalizando y desde el año pasado están atorados porque están cerrados los consulados y las embajadas. Se tiene que desatorar este proceso de legalización que está maltrecho y el sistema de inmigración que está totalmente roto. Ha llegado el momento de repararlo con una reforma migratoria, con un camino a la ciudadanía. Menos de eso no aceptaremos que nos sigan dando a tole con el dedo de que espérense, que hay muchas cosas que arreglar. Ese es el argumento de siempre. Los indocumentados llevan 36 años esperando desde la última amnistía, así denominada en la administración Ronald Reagan, que fue el que firmó la reforma migratoria. Ahora, Joseph Biden, si quiere que la administración entrante tenga credibilidad entre nuestra comunidad, deberá cumplir lo prometido dándonos una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía.